Vení, contame que fue lo que te paso en el ojo Me golpeé en los carritos chocones Vení, explícame para que a otros niños no les pase y que tengan mas precaución Estaba en la feria y había carritos chocones Me monté con Cris y topé en el volante O sea que ayer pudiste a la feria, vení Que compraste o donde te subiste o que hiciste o algo que te haya gustado de la feria Nada, el collar Y eso que hace o que? Emprende luz Bro Bro No Y eso que onda? Es una oscuridad Ajá Llegate Quiero ver mi amor el ojo Yo Yo ¡Gracias!